¡Ah, balátor! ¡Lasa y lasa y bagosa espitadera! ¡Ama, ánimo! ¡Balao, balao! ¡Ama! ¡Ay, amas! ¡Balao, balao! ¡Balao, balao! ¡Atrácho, balao! ¡Balao, balao! ¡Balao, balao! ¡Usted no va! ¡Balao, balao! ¡Balao! ¡Vaya, mamá! ¡Utch, muche! ¡Uf! ¡Eh! ¡Ya aquí! ¡No te vas a echarle aquí el gingo de Iskisut! ¡Eh! ¡Ah! ¡Maldía! ¡Ah! ¡Eres el género! ¡Qué comerciales! ¡El gingo! ¡Ah! ¡El gingo! ¡Ah! ¡Buah, súper fuerte algo! ¡Libre Lice! ¡Ah! ¡Va! ¡Miんと! ¡Vora tenucksaron! ¡A olabilirash! ¡A partir! ¡Ah! ¡Bala! ¡Esta isp 법!